Este miércoles 30 de abril llegó al despacho de la Personería de Medellín un video donde se denuncia la vulneración a los derechos humanos de los internos de la cárcel El Pedregal, lo que alarmó al personero de la ciudad y lo motivó a denunciar el hecho ante los medios de comunicación y las autoridades competentes del caso. Una vez más evidenciamos las condiciones infrahumanas en que se encuentran los internos en el sector de Bellavista y Pedregal. En el caso de la denuncia que recibo del video que me envían para hacer esta denuncia es las condiciones que se encuentran en el patio primario de Pedregal, donde hay un hacinamiento completamente latente, donde hay un hacinamiento con todas las violaciones de derechos humanos a estas personas. Según la denuncia, los internos se encuentran radicados en la cancha y las celdas primarias de la cárcel de manera permanente cuando éstas no están aptas para ello. Asimismo, Rodrigo Ardila denunció que el INPEC todavía no ha comenzado las obras que se deben ejecutar en el patio 5 de la cárcel Bellavista. Igualmente, estoy haciendo el llamado como agencia del Ministerio Público al director general del INPEC de que no se han iniciado las construcciones del pabellón número 5 en Bellavista. Recordamos que allí hubo unos traslados de los internos a diferentes cárceles del país y a las mismas cárceles de Antioquia, Bellavista y Pedregal para iniciar unos trabajos en el pabellón 5, para poderlos adelantar. Llevamos un mes y medio y hasta el día no se ha adelantado. El funcionario público afirmó que ya ha iniciado el proceso de notificación al director general del INPEC y a la directora regional de la misma entidad, así como a la Procuraduría General de la Nación para que solucionen lo más pronto esta problemática que sigue latente en los centros carcelarios de Medellín, pues desde su despacho es poco lo que puede ejecutar. Primero, de parte de mi competencia, pues era hacer este acompañamiento, hacer este acompañamiento a las familias, a los internos que están en las cárceles, verificando, ayudándoles en las que tengan unas condiciones humanas, pero competencias jurídicas no tengo porque debe ser la Procuraduría General de la Nación, debe ser la Defensoría del Pueblo, la competente para iniciar cualquier acción a estos internos, aunque la personería como Ministerio Público iniciaremos las acciones a que haya lugar. Finalmente, en su denuncia, Ardila habló del porcentaje de hacinamiento que presenta actualmente la cárcel El Pedregal. Pues en Pedregal hay un hacinamiento del 54% aproximadamente, donde es un hacinamiento alto, pero por lo menos hay condiciones de más unidades sanitarias, hay condiciones diferentes a unos patios que son primarios, únicamente que son de paso para los internos que están allí. El personero de Medellín también hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue por qué no se han iniciado los trabajos en el patio 5 de Bellavista, trabajos que tienen de retraso un mes y medio, e hipotetizó que el hacinamiento actual del Pedregal se pudo haber presentado por el traslado de los internos que pertenecían a ese lugar.